y buenas a todos pequeños búho coleccionistas estamos de nuevo aquí en el canal el búho colector y el día de hoy les vamos a enseñar toda la colección de one piece card game que tenemos en el canal en conjunto mi hermano y yo desde op1 hasta op5 porque nosotros pues coleccionamos en inglés y op6 está a dos semanas de salir así que todavía no hay nada de op6 y dejen en los comentarios qué carta fue su favorita así que vamos para allá antes de comenzar tenemos una nueva mención honorífica tenemos un nuevo miembro del canal alejandro gambito el sonido al canal en nivel emperador en nivel más alto de afiliados del canal muchas gracias por apoyarnos vas a tener tu mención obviamente en cada vídeo ya sea al final o al principio eso está por verse pero bueno al menos por hoy una mención honorífica a él oficialmente es nuestro segundo afiliado de youtube que gusta apoyar el canal y eso se agradece muchísimo qué bueno que les gusta este tipo de contenido los demás ya saben que igual pueden unirse al canal tenemos tres cuotas la de pequeños búho nakamas la segunda que es búho shishibukai que ahí te adhiere una mención en cada vídeo y la tercera que es emperadores que esos a los que gustan apoyar muchísimo el canal y obviamente igual tienen sus menciones y quizás más adelante contenido exclusivo para ustedes eso era todo un agradecimiento pues a los que gustan apoyar de esa manera el canal afiliándose y pues bueno ahora sí acabamos con los agradecimientos vamos a ver esas colecciones comenzaremos con op1 y yo voy a quitar mi voz un momento para que ustedes disfruten de la colección estén pero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O P2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y comenzamos con O P3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí con la secreta de Sogekim y Katakuri. Termina O P3. También está aquí el DOM alternativo. Siempre así finalizan las colecciones y comienza O P4. Y aquí con la juventud. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el set finalista, que como vimos en la carpeta había uno, ese era el mío, este es el de mi hermano, yo llegué al top 32 así que si me tocó, él llegó al top 8 así que también le tocó obviamente. Y pues eso ha sido todo, pequeños búho coleccionistas, espero que hayan disfrutado de este video, espero que hayan disfrutado de esta pequeña colección. Sí, hemos gastado muchísimo abriendo cajas, pero pues es parte de tener un canal, hay que tener producto para abrir y pues de ahí van saliendo estos hits que ya enseñamos. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido, deja en los comentarios, ya saben que intentamos contestarle a todos, así que pues hasta la próxima, pequeños búhos, nos vemos. Agradecimiento a los afiliados. Agradecimiento a los afiliados.